El corriente, es una ciudad extraordinaria. Anoche, fue todo lo que San Juan Rosario de Acheque está viniendo para acá. Es un placer, después de casi cuatro años, no tenernos en este escenario. Es un placer, música romántica. Si lo hay, a todos los que van a estar aquí en el equipo, ¡Réunos, cánteles románticos! 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 ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes al señor Desarrollo! ¡Aquí estamos los ángeles románticos! ¡Buenas tardes a todos! 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 Él es una mariposa, con tu vestido aliento vas entre las rosas. Vuelo abrazando a vos, recortando el tiempo cuando los dos pasamos en amor. Y vuelo abrazando el tiempo cuando los dos pasamos en amor. El saludo abrazando a vos, recortando el tiempo cuando los dos pasamos en amor. Y vuelo abrazando el tiempo cuando los dos pasamos en amor. ¡Excelente! La gente de Santa Cruz, la gente de Rosario. Ahora que es el luchazo, por eso. El día a mi que encontré me enamoré. Tu sangre no tomará de nada. O sea, la tendrá que enriquecer. Y yo nunca he deudar para un sudando. De pronto todo el viento se acabó. Pantase a la cruz de mis sabias a las manos. Por el piso, por el piso, por el que te quedas. El día a mi que encontré me enamoré. Por el piso, por el piso, por el que te quedas. Por el piso, por el piso, por el que te quedas. Por el piso, por el piso, por el piso. Por el piso, por el piso, por el piso, por el piso. Por el piso, por el piso, por el piso. Por el piso, por el piso. ¡Gracias! ¡Viva! 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 Yo te confieso que tu presencia me ha sorprendido, quedé asombrado porque pensaba volverte más. Y apareces como si nunca te hubieras sido, pero ya es tarde ya nada queda por explicar. ¿Cuándo has venido? Si yo no voy a entreguirme a ti a tu olvido, me llevo en cuenta y se me hace amor después del río. Un ser vivido lleva el vacío y a tu aloña. Un ser vivido lleva el vacío y a tu aloña. Un ser vivido lleva el vacío y a tu aloña. Mejor aparentar ante la gente Tú me entregaste una ilusión Y yo intenté hacerte feliz Me da tristeza hablarte así Que no creo que corrí Lo que sentí es algo de vos Me daré la espalda con vos Porque si se ve que alguien se va Al amor no se me dio mi amor Cuando el fin se te ha rotado Tú me entregaste una ilusión Y yo intenté hacerte una ilusión Y yo intenté hacerte una ilusión Y yo intenté hacerte feliz 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 para demostrar que yo me voy a amar. ¡Gracias por ver el video! 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 Y los ángeles románticos. Ahora, gente de los años. ¡Adiós! ¡Exalta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, tío, por las paredes! ¡Gracias! Vamos a seguir con Martín, adelante con Rosario ya llegando al final a poco minutos para llegar al final de mi show y bueno, vamos a seguir cantando a Martín Me contaron que hay gente de Rosario esta tarde ¿Puede ser? Nosotros estamos viniendo Anoces estuvimos en la carpa del encuentro y bueno llegamos esta mañana tipo 9 de la mañana dormimos un ratito y ya estamos de aquí de la mañana estamos acá en el escenario y bueno yo también hablaba de la noche esta mañana así que bueno, todo lo que uno hace es por lo que le gusta en su caso el baile, la bailanta, la asistida a los eventos y nosotros que nos gusta la música y compartir con música por ejemplo Romerito Producciones hace premachones porque le gusta si, obviamente gracias Romerito, muchas gracias en YouTube, muy pronto la presentación es viva acá, aquí en el salón Santa Gasparina gracias a los muchachos de Sonido, muchísimas gracias si señor, gracias, gracias continuamos cantando una canción que nos piden siempre en cada lugar que nos vamos así que eso también agradecemos a la gente que nos acompaña con nuestras canciones en el corazón de mi vida ¡Sanida! 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 ¡Gracias! 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 Yo no puedo peinar, que cada cuanto más te estoy estrellando. Sí, digo la verdad, aquí ya me ves, te he seguido llorando, te pido perdón, si culpable soy, de que tú me fueras. No, no sé qué hacer, es que volver, antes que me muera, como el del corazón, cuando has velado, más en tu edad. Te planeo tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Como el del corazón, cuando has velado, más en tu edad. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. Ven, me ha dado tanto, mi amor, estoy pidiendo que vuelvas. ¡Muchas gracias! ¡Los vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sorrito, doctor! ¡Gracias! ¡Firmadores! ¡Gracias! 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 ¡Amplauso, aplauso, aplauso! ¡ Comics! Christian está muy enamorado y quiere escuchar el Kyr Blade Diamante. ¿Tú pueden ver? Ahí está, pero viene de nuevo a la gente Rosario y San Nicolás, el mejor pago de los dos chicos, son los aplausos, son los apuntados, así se define Los Ángeles Románticos. ¡Aplausos! A ver ahora Lisa, un saludito para vos. ¡Aplausos! Te pido escuches mi lamento con una herida que no sufrimos. Solo me voy a despedirte para decirte que no te olvido. Después de tanto tiempo de entregarle todo mi amor en sentido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!